Es que me regresan mis unidades para que sigan trabajando de Atlixco a Atlixmanalco. Queremos el servicio. Es lo único que queremos, ese servicio. Porque así como se está quejando mucha gente, habemos muchos niños que se van a la escuela. Habemos muchas de aquí, la señora tiene que caminar con su hija. Aquí, si usted graba ahorita, hay señoras esperándose. Queremos nuestras unidades que se pongan a trabajar. Mire todo lo que nos exponemos, mire lo peligroso que nos estamos poniendo hasta dónde llegar. Y ahorita de buenas a primeras nos quitan el servicio. De aquí no nos vamos a mover hasta que nos devuelvan la unidad para que siga trabajando. Bueno, nosotros lo que estamos exigiendo es que nos den un buen servicio de transporte público. Porque la verdad está muy mal nuestro transporte en Buenavista. Entonces, lo que queremos es, nuestro concesionario ya tiene todo el expediente que solo en Secretaría no les han querido firmar para que componga el transporte. Que no sé, parece que son tres, cuatro combis que tiene que meter. Pero solo no le han firmado. Eso es lo que le falta. Y no, pues, no sé qué pasa en Secretaría. Si no quieren dinero, qué es lo que quieren. Se ha hablado mucho de la corrupción. Dicen que ya no hay corrupción, pero por lo visto que sí hay. Porque, pues, nomás por la firma no le quieren dar. Cuando ya tiene todo su expediente para meter el transporte. Y nosotros, nos hace mucha falta porque de aquí, que es lo más verde, es para Buenavista. Toda la gente tiene que caminar porque, pues, no hay transporte. Ahora, los estudiantes, más que nada los estudiantes, los que trabajan al centro, tienen que caminar. Y eso no es justo, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros queremos es que le den solución a nuestro servicio. Que es, nos hace mucha falta. Indignación, porque aquí ya estamos viendo, ahorita que estamos aquí, estamos chequeando que ahora sí que es el que tiene más, es el que puede más. Pero yo creo que como comunidad, y yo creo que usted ha de saber, dicen, no tiene que haber distinción entre uno humilde y uno el que tiene más. Aquí lo que nosotros peleamos y exigimos es el transporte. El transporte que salga de aquí, que se beneficie a nuestra comunidad. Ya estamos hartos de que venga el que más puede. Ahorita nos quieren meter otra ruta. ¿Usted cree que se hace justo? El concesionario lleva más de 15 años. ¿Por qué no le pueden autorizar otras ocho concesiones? ¿Por qué las otras sí les pueden autorizar un permiso? Hace una semana nos habían metido una unidad, tres días y nos la recogen. Aquí nosotros, como pueblo, estamos encima del concesionario. ¿Por qué? Yo como madre de familia, soy también trabajadora. Tengo un joven que tiene que entrar a la escuela. ¿Usted sabe que en una escuela, si no llega el horario, le cierran el portón? Ahora, sale a las 7 de la noche. ¿Usted se imagina que él puede estar 40 minutos en un área de una zona, de ahora sí, que no pasa gente? ¿40 minutos? ¿Sabiendo los riesgos que hay ahorita en la ciudad? Ahora, si ya no encuentra combi, se tiene que venir caminando desde Geo hasta la colonia. ¿Usted cree que es algo digno? No, o sea, ¿y qué es lo que falta? Ya el concesionario tiene todo, ya nada más es la firma. ¿Por qué el secretario no lo hace? Que nos diga, ¿qué necesita? A lo mejor necesita que le demos más de lo que le están dando. No, yo creo que el sol salió para todos. A ver, señorita, nosotros, yo soy el subsecretario y estuve todo el día de ayer aquí en Izúcar de Matamoros y aquí en la zona. Él es mi director y, caballero, es el representante de aquí. Ellos estuvieron conmigo todo el día. Salimos a las 8 de la noche de Izúcar de Matamoros. Nosotros no obtuvimos una combi. ¿Ok? ¿Quién la tiene? ¿Dónde está el concesionario? ¿Cuál combi? ¿Quién te quitó la combi? Yo nomás me hablo del chupero y ya lo voy a detener. ¿Quién lo detuvo? No, no sé. ¿Quién lo detuvo? Secretaría. A ver, yo soy secretaría. ¿Quién lo detuvo conmigo todo el día? Sí, yo lo conozco. Yo cuando llegué no estaba. ¿Ok? Yo no se va de que hagan las cosas bajo el agua. No hay que engañar a la ciudadanía, hermano. No, no. No hay que engañarla. Porque miren, miren cómo sale el descontento de la ciudadanía con un engaño. Yo no mandé a ordenar a detener ninguna unidad. Sabíamos de tu unidad y cómo te la voy a mandar a detener. Por órdenes, dice, de la ruta 4. La ruta 4 no manda aquí. Víctor Lozada, no mandas aquí. Sí, tú lo sabes. ¿Cuántas veces he detenido a Víctor Lozada? No puedo decir grosería, señores, por respeto a la cámara. Bueno, porque ya estaba trabajando la combi y la sacaron. ¿Por qué la sacaron si no quiere firmar el secretario? A ver, ¿qué es eso? Solamente hace falta su firma. Entonces, ¿por qué no quiere firmar? ¿Qué necesita? ¿Qué quiere? Y que se dé cuenta que nosotros lo necesitamos. Porque yo tengo una niña especial, discapacitada, que cuando no hay combi tenemos que caminar días al centro. Ajá, y luego a veces se me cae en el camino porque está enferma. En el camino se me cae, yo lo tengo que levantar. Y cualquier persona no nos da ray. Y si nos da ray es porque quieren algo a cambio. Porque cualquier persona no lo hace. Entonces, nosotros nomás queremos que pongan orden en nuestro transporte. Porque nosotros tenemos el concesionario. ¿Para qué quieren meter otra ruta que no nos interesa? Nosotros en nuestra ruta tenemos el concesionario. Yo no sé por qué quieren cambiarlo. Si hay tantos años que ya trabajó, ya luchó con esas concesiones para que ahorita lo quieran cambiar de buenas a primeras, no se vale. Y si quieren meter otra, pues no lo vamos a permitir. Con eso es todo. Muchas gracias.